Israel intensifica los ataques en Líbano y en la franja de Gaza y en las últimas horas ha iniciado una ofensiva aérea masiva contra lo que considera el sistema financiero clave para sustentar a la milicia chiita Hezbollah. Han sido ataques, por ejemplo, ya reportados contra la sede de Al-Khazan cerca del aeropuerto internacional de Beirut. Recordemos que según Israel, Al-Khazan es una institución que tiene 31 sucursales en Líbano y que según Israel es fundamental para sustentar esta milicia, más allá de la ayuda económica de Irán. Al mismo tiempo, en un hospital cerca de una de las sedes se ha firmado, se ha anunciado que se van a llevar todos los pacientes a una sala más segura, más blindada, ante posibles efectos colaterales. Y todo esto cuando este domingo Israel intensificaba ataques también en el sur del Líbano, según Israel, matando a tres altos mandos de Hezbollah y también atacando cerca de la capital de Líbano, un centro de inteligencia de Hezbollah, que por su parte lanzó este domingo más de 200 proyectiles contra el norte de Israel sin provocar víctimas y todo ello paralelamente con los ataques en la franja de Gaza, sobre todo en el norte. Las autoridades Gaza 10, bajo control de Hamas, afirman que al menos 87 personas han muerto o son desaparecidas entre las ruinas de una localización en la localidad de Betlaía, en el norte de la franja de Gaza. Y todo ello, Rey, cuando estamos pocas horas del inicio de una semana clave en el enfrentamiento entre Irán e Israel, volviendo a tu información inicial de esta filtración de un posible ataque israelí como represalia a los misiles balísticos de Irán hace ya 20 días.